Creo que la intención es perjudicarme, o tratar de perjudicarme. Es la campaña negra de siempre, de mis adversarios. Pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer corresponde a otros videos de otros tiempos. Entiendo que es un asunto hasta personal, y lo están convirtiendo en un asunto político. Según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierta. No me extraña que esto suceda. La actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder, lo que demola, pues, debe estar ahora hasta preocupado, porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino. Entonces, pues ellos están metidos en muchas cosas, muy corruptos. Es una prensa muy inmoral. Realmente no han podido con nosotros. También decir que si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Y la autoridad competente, pues, tiene que resolver. Como ya existía el video anterior de mi otro hermano, pues, se puede acumular y que la autoridad, en este caso la fiscalía, o si tiene que ver con lo electoral, sea el tribunal el que resuelva. Pero yo tengo mi conciencia tranquila y conozco muy bien esto, ¿no? Pues, imagínense cuántas he pasado. Es, este, cuando ya no me ataquen, este, me voy a preocupar. Si no hay ataques, este, es porque no estamos cambiando las cosas. Lo de, lo de demola, bueno, el universal, pues, son parte del bloque conservador, reaccionario, corrupto, que quieren descarrilar el gobierno que represento. David Young era una persona cercana a usted. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con él sobre estos videos? No, 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 ni siquiera con mis hermanos. Este, a mi hermano Martín, pues, no lo veo desde hace cinco años. Yo estoy entregado, por completo, a la causa. Que defendemos, enarbolamos y estamos llevando a cabo. Yo ya no me pertenezco. Cualquier familiar comete un delito, debe ser juzgado. No debe haber impunidad.